Sin ti, vuelve por Dios, vuelve, no me resigno sin ti Calidad, cinco estrellas Calidad, cinco estrellas Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos al lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado Pero yo no soy tu prisionero y no tu alma de robot Decir que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tu alma de robot Decir que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón Pesadilla De Moisés, no me pilla Los bomberos están Tocale, tócale, tócale Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa, me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos al lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tu alma de robot Decir que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tu alma de robot Decir que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón ¡Se va la cumbia! ¡Se va la cumbia! Hola amigos de Ecstasy Radio, los saludos amiguísimo Néstor Juárez para invitarlos A que compren en Carnicería Martínez 119 Kelly Circuit en Calojo, Georgia Donde tiene los precios más bajos de Calojo Visiten Carnicería Martínez en el 119 Kelly Circuit en Calojo, Georgia Precios verdaderamente monstruosos www.cocospreaker.com Ecstasy Radio Un saludo La Cumbia 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 La Cumbia